qué rollo chicos cómo están espero que estén bastante pero que bastante bien muy bien chicos pues como lo vieron en el título de hoy es que vamos a hacer la transferencia se supone que hace unos días les voy a estar poniendo aquí en la pantalla muy breve los días salió una actualización de que ya podías transferir tu personaje de playstation 4 y que es mi caso a playstation 5 vale pero también se puede de xbox one a xbox series este y hacer ese como ese en migración vaya y ya no es como antes que perdías tu progreso en este caso por ejemplo yo que hubiese perdido el progreso de playstation 4 es decir muchos seguramente muchos de ustedes emigraron su personaje de playstation 4 a playstation 5 literalmente vamos a hacer un aquí un paréntesis literalmente estoy por primera vez acabo de actualizar compré el playstation 5 y acabo de actualizar lo que es este pues más bien descargar lo que es el juego así que a la mejor aquí no sé que vamos viendo esto en lo que les hago como que la les doy más bien la información vale bueno como les iba diciendo pues entonces seguramente muchos de ustedes cuando compraron su consola playstation 5 o xbox series quizás quisieron emigrar su personaje este y si lo pudieron emigrar ya lo tienen en el playstation 5 pero se dieron cuenta que en el playstation 4 o en el xbox one pues lo tenían desde cero se les había prácticamente reiniciado ahora con esta nueva actualización que hicieron ya después de mucho tiempo esto honestamente lo deberían haber hecho desde antes pero pues bueno así son las cosas ya no vas a perder es decir vamos a suponer que tú todavía quieres seguir jugando con tu cuenta en playstation 4 vas a seguir jugando con tu playstation 4 y tu cuenta de gta la misma que vas a tener en playstation 5 lo único que va a haber o que es el cambio es de que los progresos que vayas a tener en cada una de las consolas solamente va a sumar para esas consolas aquí como te estás dando cuenta dice transferir perfil y como te dices continúa tu aventura en gta online transferiendo tu perfil previo a gta online a esta consola se borrarán los se borrarán mira fíjate dice aquí se borrarán los datos de perfil de gta online existentes en esta consola la transferencia de perfil no está disponible en pcp aunque te aparezca esto no importa te vas a poder este jugar en ambas consolas ahorita se los voy a enseñar y pues como te estás dando cuenta aquí me aparecen mis dos personajes los dos personajes son los que te van a emigrar último jugado fíjate la última vez que jugué fue el 24 de enero del 2023 ya tengo demasiado abandonado este canal he tenido bastantes cosas y por el trabajo he estado saliendo demasiado de aquí de de monterrey pero bueno misiones de usuarios publicadas 54 pues vamos a ponerle aquí si te das cuenta en la parte de la derecha hasta abajo dice no transferir o transferir geborreza pues vamos a transferirlo dice estás a punto de transferir tu perfil de gta online geborreza en una de una consola de generación previa para transferirlo a esta y sobre escribir los datos existentes de gta online lo de gta dinero no gastados que a ti dice también se transferirán podrás seguir usando tu perfil de gta online original en la consola de g de la generación previa el progreso de cada consola permanecerá independiente la transferencia sólo puede llevarse a cabo una vez y no se puede deshacer confirma que quieres transferir tu perfil es decir como se los acabo de decir tú vas a poder jugar independientemente en tu play 4 o en tu play 5 pero lo que vayas haciendo a partir de ahora digamos tu nivel tus misiones terminadas y todo eso ya van a ser independientes es decir por ejemplo vas a poder hacer dos misiones de de las nuevas que sacaron y vas a tenerlo en uno y en otro el progreso diferente a partir de ahorita ya se separan pero empiezan del mismo nivel vale así que vamos a darle confirmar y pues supongo que esto va a tardar muy poquito porque pues todo está en la nube y bueno también si tienes la duda dice éxito el perfil gta online asociado a esta cuenta de social club de rockstar game se emigró correctamente a tu consola nueva generación confirmar sobre escribir personaje continuar vamos a darle continuar en mi personaje principal principal y como les iba diciendo seguramente tú tienes un una duda de que tú emigraste tu personaje hace unos meses incluso si tú quieres hace tres semanas lo emigraste pues déjame decirte que no hay nada que hacer te voy a poner aquí también en una captura de pantalla del grupo de telegram que yo tengo que si quieres unirte está aquí en la descripción esa es una eso es un correo electrónico que le contestaron a un seguidor de de soporte de rockstar super rockstar felicidades el premio 188 mil 868 pesos buenos dólares por iniciar sesión fue depositado tu cuenta misma con madre me va a alcanzar para comprar tres coches este pues le contestaron en el soporte de rockstar y le dijeron que no se puede hacer ya nada así que pues ni modo o sea pues vas a tener que pues en tu generación pasada en el play 4 pues casi casi empezar de ceros vale este pues si está gacho eso pero pues que se puede hacer y pues bueno aquí nada más quiero entrar un poquillo después de que termine de grabar esto voy a revisar mi cuenta de playstation 4 si llego a ver de que algo pasó o ya no la tengo en el playstation 4 que lo dudo porque esto es una actualización pues les voy a continuar el vídeo les voy a poner a ver mira sabes que pues acaba de aparecer aquí lo que es el la posibilidad quizá lo que es este que ya estoy desde ceros pero les digo como como te menciono pues la verdad es que lo dudo y pues nada aquí tengo mi personaje soy nivel 351 para subir al 352 como se ponía aquí en activar modo paseo no me vayan a ahorita reventar que chula de vehículos a los que me conocen ya saben que aquí me a mí me gustaba mucho andar modificando mis vehículos y los que no me conocen pues a mí me gusta mucho aquí en el canal a mí me gusta mucho aquí en el canal pues hacer este modificaciones y todo eso obviamente me voy a poner a ya ya sé que te gusta este pues como te digo ya saben que a mí me gusta mucho estar aquí en ese puesto en primera persona es chulada no lo conocías a conocías está chula de vehículo papaya de celaya apenas ahorita voy a ver todo lo que es la configuración de aquí del personaje de todo eso todo lo que pueda hacer pero pues ya les les diré que más no voy a quitar el modo paseo porque van a destruir y no quiero que me destruyan bueno como les iba diciendo entonces pues esa es la manera más fácil de emigrar en dado caso de que tú ya tengas tu play pero no lo hayas hecho estaba viendo que aquí en pausa gta online transferir perfil aquí lo puedes hacer si has jugado previamente a gta online con una cuenta de social club asociada para transferir tu perfil desde una consola de generación tendré la transferencia sólo se puede completar una vez y no está disponible para pc presión a x para empezar a transferir tu perfil previo al de gta online así que pues nada aquí vas a hacer exactamente lo mismo vas a darle x te va a aparecer lo que previamente vimos y pues vas a poder hacer todo esto vale y pues como te digo no vas a perder lo que es tú tú este tu personaje en tu generación pasada en tu consola pasada que hace a ver esto este y pues nada vas a poder hacerlo todo así que pues nada chicos espero que este vídeo informativo este vídeo informativo les haya sido de mucha ayuda y pues nada nos vemos cuídense y adiós bye